Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar algo muy sencillo, vamos a aprender a usar las luces de nuestro carro, les voy a enseñar para qué sirve cada bombillo y cómo activar de su car, porque mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo se utilizan los bombillos? Ay, de noche la vez pasada salí y no pude, porque no sabía cómo utilizar las luces, no sabe dónde quedan las luces y pues lógico, uno a veces cuando está nuevo en algo pues no sabe dónde quedan los comandos del carro. Entonces les voy a enseñar dónde queda cada luz, para qué sirve cada luz y cómo activarla. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal, aquí arriba estaré dejando el link con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, si ustedes los miran. Si les gusta, pues se suscriben a mi canal. Bueno, no olviden también, no olviden lo del ColorFest, lo de la celebración para conmemorar un año en este canal. Voy a dejar el link del inicio del canal aquí abajo en la descripción del video. Voy a dejar, o sea, ustedes me están viendo en la pantallita, ¿cierto? Entonces ustedes bajan un poquito el cursor, ya sea de su celular o del computador, lo bajan un poco y ahí dice, ahí dice, ahí va a salir link del inicio de mi canal. Métanse ahí y verán que en el video de presentación del canal, ahí voy a estar hablándoles sobre la celebración de conmemorar un año de los tutoriales de manejo que yo, de esta familia de 22 mil suscriptores que ya vamos. Bueno, tenemos aquí la palanquita, es la palanquita izquierda que queda detrás del volante, generalmente siempre es esa palanquita izquierda, aunque en algunos carros también puede estar ubicada como, o sea, en el lado izquierdo del volante, pero es como una perilla que queda del tablero del carro. Detrás del volante en el tablero del carro es como una perilla, bueno, no sé cómo le digan en su país, pero es como una ruedita ahí para girar. Como por ejemplo en el Volkswagen Jetta GLI y en el Spark, creo que también es así. Por fiesta, bueno, hay muchos carros que están en zona así, con una, tienen como una ruedita ahí, pero ya en la parte del tablero del carro, en el lado izquierdo del volante. Ahí como podemos darnos cuenta, hay una, unas, unos simbolitos, unos símbolos, entonces ahí podemos ver que viene de girar, es girable, el comando de las luces es girable, entonces ahorita está en la parte de abajo, que es donde está en OFF. Igual, en sus carros ahí tendrá, pues, la lecturita, pues, de los símbolos. Entonces, OFF, pues, obviamente es apagado. Si nosotros la giramos hacia donde está la, el símbolo de, como de una luz pequeña, ¿cierto? Ahí lo gire un poco, hasta donde sale la luz pequeña, ahí se prenden los cocuyos. Se llaman cocuyos, bueno, son las lucecitas pequeñas, yo no sé cómo le irán en su país, pero son las luces más pequeñas que tiene el carro al frente. Y recuerden que también cuando le prendemos las luces pequeñas al frente, se le prenden atrás una, también las luces rojas. Listo, pues, para también hacer visible al carro por detrás. Bueno, si le ponemos ya las bajas, para colocar las bajas ya se pone ese bombillo grande, o sea, el símbolo más grande. Está apagado, el símbolo más pequeño y el grande ya es el de las luces bajas. Como pueden darse cuenta, pues, ya las luces grandes del carro se prenden, mira, apuntando hacia abajo, obviamente, porque son las bajas, y atrás en el carro sale igual, o sea, las luces rojas atrás en el carro se prenden independientemente, si tiene cocuyos bajas o altas puestas. Las luces rojas siguen en la misma intensidad. Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿cómo colocamos las altas? No sale un bombillo todavía más grande. Bueno, pues, para colocar las altas, primero que todo, toca colocarlo en las bajas y la palanca la volteamos hacia el frente, hacia el frente. Y ahí, pues, las luces ya empiezan, pasan de apuntar hacia abajo a apuntar hacia el frente, lo que hace que la gente se encandelille, pero, pues, claro, también alumbra mejor hacia adelante. Como pueden darse cuenta, cuando ponemos las altas, en nuestro auto sale el símbolo color azul en el tablero. Si el auto es de ruedita en la parte del tablero del carro, también, entonces, con la ruedita lo colocan hasta donde llegan las luces, o sea, el bombillito grande, o sea, las bajas, y después deben de poner su palanca hacia el frente, listo, o sea, la palanca ahí sigue todo a colocarla al frente, independientemente si tiene integrada la ruedita a la palanca, o si ya la tiene la ruedita, pues, en el tablero del carro. Bueno, los direccionales, muy sencillo, la misma palanquita hacia arriba para indicar que vamos a la derecha, y en la luz de atrás, pues, también se pone el intermitente derecho, intermitente izquierdo, hacia abajo la misma palanca, y, pues, también se prendería la luz trasera. Para colocar las luces de parqueo, muy sencillo, colocamos el triangulito color rojo que queda en el tablero del carro, eso queda en la parte cerca, como en el centro, en la parte central del tablero del carro, debajo del radio, puede quedar arriba del radio, o como en el caso del Twingo, que queda como encima, encima del tablero, o también puede quedar encima del volante, pero el símbolo es el mismo, es un triángulo color rojo. Otras luces que se le activan al carro es cuando nosotros hundimos el freno. Cuando accionamos el freno, como se pueden dar cuenta, independientemente de que tengamos las luces puestas, o no puestas, va a activarse la otra luz, o sea, en el mismo bombillo se pone más roja la luz. Esa parte roja, ese stop trasero, tiene dos bombillos rojos, uno que es el de la luz, y otro que es el del frenado, por eso es que cuando frenamos, se pone como más vivo el rojo. Y también se le prende el tercer stop, también independientemente, mire, ahí no tengo luces, y se le pone igual. ¿Listo? Por último, y no menos importante, está la luz de reversa. Sí, señores, nos faltaron las luces por ver, que eran las blanquitas que tienen todos los carros atrás. Esas luces blanquitas que tienen todos los carros atrás, es la luz que indica cuando nosotros metemos el cambio de reversa. Si te gustó este útil video, regálame un like. Si no te gustó, también regálame un like. Recuerden suscribirse, compartir este video si les gustó. Nos vemos el otro domingo. Bye.